hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis.com seguramente os haya ocurrido quizá no a mí sí el tema de este vídeo que vamos a ver hoy y que es realmente sorprendente a la par que profundo por lo que sería pues la intimidad de cada uno las consecuencias que podrían acarrear a toda nuestra civilización el hecho de darnos cuenta de que efectivamente es positiva la suposición que voy a daros sin más preámbulos vamos a ver el email de la telespectadora que me ha mandado el correo electrónico porque es absolutamente tremendo me dice muy buenas tardes vicente mi nombre es no lo digo mucho gusto y después de años siguiéndote he decidido que eres posiblemente probablemente la persona más correcta para contarte mi problema ojo a lo que me va a decir me dice resulta que hace cosa de un año yo me encontraba sentada en el salón de la casa de mis padres con mi hermano cuando todo se volvió completamente oscuro por un instante como si fuese un parpadeo lo curioso es que no sólo yo lo sentí realmente era una mañana soleada es que se había ido todo por completo como si el mundo hubiera parpadeado y mi hermano también lo notó se dio cuenta y eso me dio aún más miedo luego de esa vez he notado que de veces de vez en cuando pues eso ocurre la luz se va por completo en un parpadeo y vuelve como si nada pero me refiero a que todos se vuelven negro completamente por unos segundos hasta que vuelven a verse las cosas comúnmente no sé si a otras personas les habrá pasado les habrá ocurrido pero pensé que era algo interesante y curioso para contarte por si encontrases a más personas a las que le ocurre o lo note muy bien vamos a ver yo conozco perfectamente la sección de neurología y esto es un efecto neurológico que puede ocurrir al respecto de diferentes problemas que puede haber en el lóbulo temporal derecho tanto para algo pues muy oscuro como si fuese blanco pero que dos personas lo lo noten a la vez y en el mismo instante ya es algo completamente difícil de ver prácticamente imposible y aquí estamos hablando de lo que sería la realidad estamos hablando de que hubiese habido un fallo en el tiempo estamos en una simulación bueno todo esto vino empezó en un artículo del año 2003 de un filósofo llamado nick bostrom creo que ya lo conocéis si seguís mi canal que consideraba consideraba que estamos efectivamente viviendo en una simulación que era imposible que existiera la nada y que se estuviera expandiendo a esa velocidad que no había posibilidad de que todo lo que era la realidad pues estuviese existiendo la nueva teoría pues proponía que el universo pues es una simulación diseñada para engañar a nuestros sentidos que nuestra consciencia pues sería pues prácticamente como una salida audiovisual nuestros pues lo que serían pues los lo que es nuestra vista nuestro oído no pues una salida como avatares que seríamos como sims que seríamos como protagonistas que seríamos pues básicamente para que no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo que no es real entonces bueno pues resulta que hubo una teoría principal y luego hubo un editor de la revista scientific american llamado white can que publicó que efectivamente si estaríamos viviendo en una simulación informática por muy imposible que podamos imaginarnos que alguien pudiese construir algo así y sigo contando habría dos variables la luz y la gravedad si esto es así bueno pues el universo necesitaría evidentemente pues una fuente básicamente un procesador informático desde una game boy que teníamos en los años 90 bueno pues ahora tenemos un smartphone impresionante bueno pues esa luz sería pues prácticamente el hardware que se habría desarrollado para que todo funcionase la velocidad de la luz podría procesar información en segundos y tendría una extensión de 300 mil kilómetros de largo y entonces ahí se almacenar y a toda la información necesaria relativa para esta brutal simulación en donde no nos daríamos cuenta a no ser que hubiese algún fallo y a no ser que dentro de ese fallo pues justo uno de los avatares uno de nosotros nos diésemos cuenta como así ha ocurrido yo mismo he escrito un libro de lo que serían personas que se han dado cuenta de esos errores y que incluso han llegado a viajar de un lado a otro por un problema en el tiempo continuo sería un hardware si todo esto pues fuese una matrix un show de truman para que nos hagamos una idea pues capaz de mostrarnos que todo es una simulación e iría rapidísimo eso sí claro esto significaría que el espacio para universo para lo que es el universo pues serían números y entonces estaría todo diseñado para pues confundir nuestros sentidos evidentemente pues lo veríamos como números y entonces lo tomaríamos como algo natural pero no sería ni más ni menos que la gameboy de los años 90 para que nos hagamos una idea de tratando de hacer unas metáforas que estoy intentando hacer que son difíciles bien sería un artefacto capaz de mostrarnos que todo es una matrix que realmente pues nada es real es el mito de platón que no es cierto lo que estamos viviendo esto significa que bueno pues cuando le damos al botón por ejemplo de el móvil para darle un poquitín más de luz o menos de luz a una fotografía no y la podemos pues claro mandar a otro móvil no bueno pues esto sería exactamente lo mismo bien lo que pasa es que los humanos pues percibimos como real tan solo pues lo que sería pues algunas de estas variables y me explico decía este editor de esta revista que hay miles de millones de trillones en esta simulación y habría algo o alguien que estaría observando para aprender de nosotros porque y ahí estaría la gracia de todo esto porque construir todo esto dejarnos aquí en miles de millones de trillones de universos paralelos y observarnos para que que necesitarían bien pues es fantástico o es absolutamente real porque hay personas que sí tienen la sensibilidad de darse cuenta de que en la luz habría problemas que en el tiempo hay problemas que el hardware no es perfecto y entonces es impresionante es como si sí bueno pues como si super mario se diese cuenta de que oye que tenías que haber saltado por ahí en vez de por ahí no y claro se diese la la vuelta a la pantalla y dijese oye pues me he dado cuenta no es por nada sería más o menos para que me entendáis algo así entonces claro lo más interesante es quién gana con esto la inteligencia que estaría detrás de todo esto y entonces sería una inteligencia o serían los espectadores que estarían mirando en plan black mirror quién nos estaría mirando no os ha dado la impresión de que estáis siendo observados en algo que se llama escopastesia no os ha dado pues la impresión algunas veces de que todo se apaga durante un microsegundo y que se vuelve a aparecer la luz de pronto aquí estaría nuestra consciencia hay algunas personas que son conscientes y otras que no que son súper mega sensibles y otras que no y esos fallos en la velocidad de la luz que no deberían de producirse pues se producen y ellos se dan cuenta y claro de ahí que haya personas que observen lo que serían los universos paralelos que son tan sensibles como para darse cuenta de que hay fallos en el tiempo y que también pueden observar universos paralelos tantos como quisiera esa inteligencia artificial impresionante o inteligencia increíble capaz de construir todo esto y que bueno pues que hubiese querido que hacer pues hacer una variable de nosotros lo mismo ahora mismo no estáis haciendo esto no estáis viendo este programa lo mismo sí y además tenéis un cafecillo al lado hay trillones y trillones de universos paralelos y hay personas que se dan cuenta de que sí existen el elon musk o elon musk realmente no sé cómo se llama su apellido es un nombre que desde luego pues es una estrella y es un ingeniero impresionante bueno pues ya había hablado sobre este tema de la simulación y de hecho el astrofísico de la universidad de columbia david kipling ha considerado que hay efectivamente un 50 por ciento de posibilidades de que estamos en una simulación pero hay científicos de la universidad de oxford que dice que es inimaginable la potencia que habría que tener para que todo se desarrolle si queremos que no se auto destruya por la física es decir la física y el tiempo tienen que ir de la mano en esta simulación en donde estamos y la física no perdona y la teoría de la relatividad no perdona pero aún así pues imaginaros aún australopithecus que está ahí el pobrecillo ahí helado en en la cueva si viese cómo estamos mandando al hombre a la luna ni siquiera se lo podría imaginar bueno pues imaginemos que esto es exactamente lo mismo y que nosotros bueno pues estamos observando casos en los cuales hay personas que se dan cuenta de que la matrix que estaría pues pues directamente relacionándonos a veces falla porque falla pues porque el sistema no es perfecto y ahí entra claro por supuesto el tema de dios no porque hay algunas personas que se refugian en ese tema y yo claro por supuesto con todo respeto pero si esto es así a esa inteligencia que estaría haciendo esa simulación la habría tener la había tenido que hacer ser alguien no y entonces nos vamos al concepto de dios muy bien pero a ese dios quien lo ha creado pues aquí queda ese tema tan interesantísimo de esa persona que bueno pues se dio cuenta un día de que todo lo que había alrededor suyo fallaba y no solamente a ella sino a otra persona igual que a ella existen algún tipo de relaciones al respecto de la genética se dio cuenta porque era su hermano pero es que esta mujer le ha estado pasando durante toda su vida por qué por qué a ella quizá directamente es que en el universo paralela paralelo de ella pues el tiempo relacionado a ese universo paralelo sigue y sigue fallando y los constructores no son capaces de que de arreglar pues ese tiempo y ella sigue dándose cuenta es que acaso eso ocurre y solamente le pasa a ella de lo sensible que es bueno he puesto aquí un programa animal brutal ya sabéis que me gusta mucho esa protopalabra que me he inventado de la nada no y sigue os puedo decir que si yo sí me he dado cuenta de eso a mí me ha pasado soy una persona sensible pues sí pero a mí me ha ocurrido y me ha ocurrido también desde niño y como que se apaga y se enciende todo de pronto de repente no sé si es en un microsegundo en un segundo o en dos segundos pero me doy cuenta de que hay algo que que no es verdad hay algo que me mira o hay algo que está construido por encima de nosotros que somos truman en el show de truman y que hay algo que necesita saber de nosotros porque porque lo necesita porque lo ha construido porque construir algo como las galaxias tan impresionantes el universo entero tan impresionante y la nada tan impresionante porque lo ha construido para que ellos también tendrán lo suyo no es decir bueno es posible que hayan construido todo lo nuestro para darle explicación a lo suyo que les esté pasando y que estén obsesionados directamente bueno pues aquí dejo este programa que me ha encantado hacer que se me ha ido a los diez y pico minutos no y que bueno pues espero que os haya gustado muchísimo que nada que aquí tengo mi librillo de paraísos marcianos a ver si consigo llegar a fin de mes tenéis los links para poder comprarlo en la editorial valparaíso en amazon bueno en la casa del libro en un montón de sitios ahí no para ver si puedo tirar aquí en youtube haciendo este tipo de programas tan flipantes no y bueno pues aquí estoy con este correo electrónico que me ha mandado esta telespectadora que me ha dejado de piedra porque me ha pasado a mí seguro que os ha pasado a vosotros algún telespectador le ha ocurrido da la impresión de que es que no es verdad lo que estamos viviendo no es cierto y que es lo cierto si alguien ha construido esto muy bien pues esa es su realidad pero a lo mejor alguien le ha construido a él la suya y podríamos estar en bucle y en bucle y al final llegaríamos al punto de dios y a él también le ha tenido que construir algo no entonces bueno pues aquí os dejo este programa y bueno pues que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas y a lo mejor en una realidad hay muchísimas realidades y en una dimensión muchísimas dimensiones y quiero que sepáis que el tiempo se rompe y hay personas muy sensibles que se dan cuenta en este caso este programa va en su honor muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y 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